En las últimas horas, en el despacho de la Alcaldía de Santa Marta, la alcaldesa Birna Johnson lideró el primer Consejo de Seguridad Distrital del año 2020, con el objetivo de analizar los casos de inseguridad presentados en lo corrido del año y definir estrategias efectivas que permitan reforzar el trabajo de las distintas fuerzas en esa materia. Efectivamente, acabamos de terminar el primer Consejo de Seguridad Distrital. Recordemos que antes habíamos hecho uno que fue departamental y distrital, pero este es el primer Consejo de Seguridad Distrital. Asistieron, obviamente, ejército, policía, defensoría, personería, fiscalía, y luego de que cada uno de ellos hizo una exposición acerca de las cifras y de, digamos, las metas que se tienen para este año, llegamos a una serie de conclusiones. Fue un Consejo de Seguridad que tuvo de duración cuatro horas y precisamente lo que quise fue que cada uno de ellos estableciera unos compromisos con la ciudad de Santa Marta. Va a haber presencia constante en operaciones sostenidas para la seguridad del territorio. Vamos a estar trabajando de manera interinstitucional con policía, ejército, fiscalía, Migración Colombia, para que haya presencia constante de la autoridad en los barrios que se han identificado como los más críticos o donde hay situaciones que hay que estar constantemente controlando. Con el Coronel Solarte hemos acordado que la presencia de la policía va a estar no solamente en estos barrios que se han focalizado, sino también en todo el territorio de la ciudad de Santa Marta. Que cada vez que un ciudadano tenga la necesidad de acudir a la autoridad de policía o a la alcaldía para dar a conocer algún hecho delictivo haya reacciones inmediatas. Que estas clases de situaciones donde a veces el ciudadano dice que no hay reacción inmediata por parte de la policía vamos a estar muy pendientes para que no sigan sucediendo. Así que ha sido un Consejo de Seguridad en el que salimos con compromisos precisos para la ciudad de Santa Marta y en el que con esos compromisos que cada una de las instituciones hizo vamos a lograr que Santa Marta sea cada día una ciudad más segura. Igualmente el área rural del distrito también será resguardada, en el cual la mandataria hizo un pedido mayor a la fuerza pública a la hora de ejercer control y vigilancia sobre la troncal del Caribe, zona donde hará presencia la institucionalidad, acompañada de la seguridad, para lograr que el entorno permanezca armonioso y dispuesto a vivirse en una sana convivencia. El punto de la zona rural fue un punto específico, fue digamos un punto del orden del día en el que se expuso la situación que se ha dado en el Corredor de la Troncal del Caribe. Les exigía a todos que también en un trabajo interinstitucional hiciéramos presencia en el área rural y no solamente que hiciéramos presencia sino que haya resultados contundentes de lo que la ciudadanía en ese sector está denunciando y está exigiendo. Y también lógicamente vamos a seguir desde el despacho de la alcaldesa teniendo todas las prevenciones que tengamos que hacer en materia social. Seguiremos llevando las ferias de la equidad a cada uno de los barrios y sectores de Santa Marta porque esto obviamente ayuda en la prevención del delito. Seguiremos ofreciendo las escuelas populares del deporte, las escuelas de formación artística y cultural y todas las actividades que hacen que nuestros jóvenes puedan tener actividades a las que acudir y en las que puedan desarrollarse de manera integral. Y sobre, insisto, sobre el Corredor de la Troncal del Caribe también tendremos presencia constante y además invitamos a todas las personas que viven en ese sector que denuncien las situaciones que están viendo que se salen de la ley, que denuncien si están siendo víctimas de situaciones de extorsión o de boleteo o cualquier clase de situación que ven que no están dentro de lo normal. Estamos aquí prestos a escucharlos con toda la confidencialidad que eso demanda, pero vamos a trabajar en recuperar toda la seguridad del sector de la Troncal del Caribe. Siguiendo con las instrucciones precisas de la primera autoridad del distrito, el Coronel Óscar Solarte Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, en articulación con los demás organismos del Estado, acordaron implementar una serie de planes estratégicos con el fin de contrarrestar el delito. El Consejo de Seguridad determinó desarrollar una serie de actividades orientadas en varias fases. La primera corresponde a una lucha constante en contra del crimen organizado que es un eje gravitacional generador de delitos conexos. La segunda y también en la primera coordinación en contra de los delitos que afectan la seguridad ciudadana, en los delitos que afectan la seguridad pública de nuestros habitantes. La tercera es el desarrollo de operaciones sostenidas, como lo dijo nuestra alcaldesa, bajo el liderazgo de la administración distrital, pero también con un enlace subregional en el entendido de que el delito es trashumante, el delito no tiene límites, no tiene fronteras. La cuarta es una articulación interinstitucional muy completa que conlleva a desarrollar no solamente la parte diagnóstica, sino también las soluciones en búsqueda de que la comunidad conviva en paz. Estas indicaciones de nuestra alcaldesa van a ser cumplidas, se van a tener en cuenta, se va a hacer una programación de todas las actividades que conlleven a una mayor presencia y despliegue institucional en la calle. Vamos a estar en los lugares más afectados, vamos a trabajar de la mano con la ciudadanía y esto seguramente va a tener unos resultados importantes en pro del beneficio de lo que estamos buscando y es transformar la sociedad a través de un control institucional y que genere una cultura de lo legal. Y para mayor tranquilidad de los amarillos, la alcaldesa Birna Johnson, en otro acierto de su administración, colocó en su gabinete a una mujer con una vasta experiencia en seguridad al posesionar a la coronel retirada de la policía Sandra Vallejos Delgado como la nueva secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito. El tema de seguridad y convivencia es tan dinámico, sabemos que hay unos delitos y unas afectaciones que están tocando directamente al pueblo de Santa Marta. Uno es mirar cómo logramos una microgerencia en el tema de la seguridad, los delitos menores como el hurto callejero, todo el tema del hurto de residencias. El homicidio es uno de los indicadores que miden a una ciudad si está segura o no. Sabemos que hemos venido siendo afectados por esta modalidad. Detrás de cada homicidio hay un fenómeno al cual tenemos que trabajar holísticamente. He recibido las instrucciones de la señora alcaldesa en donde vamos a definir puntos críticos, donde vamos a hacer un plan de intervención integral, donde con la fortaleza que tiene la policía en sus organismos de policía judicial, de investigación criminal y de inteligencia, adicionalmente acompañados con una gran participación ciudadana, la cual vamos a promover con la visita a cada uno de esos sitios y lugares, donde vamos a hacer diálogos con la comunidad para poder mirar de fondo su problemática, no solamente con el homicidio, sino con los otros delitos de mayor impacto. En la zona rural tenemos un programa denominado El Gobierno en Tu Vereda. En ese sentido hay unas dinámicas que se han desarrollado desde la agenda de la señora alcaldesa y vamos a hacer intervenciones. Y sobre todo queremos ser un gobierno que está cercano a la comunidad, que atiende sus requerimientos en forma oportuna y que se sienta protegidos por una alcaldía muy cercana. Ahora con este nuevo nombramiento, la funcionaria no solo se convierte en una gran apuesta y garantía para los amarios, sino también consolidar sus 30 años, enfrentando en conjunto con las demás autoridades los homicidios y robos que se registran en esta capital, los cuales buscará reducir. Información rápida, oportuna, directa, que reportamos a esta hora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!